Bienvenidos a este segundo bloque de Ciudad Uva y vamos a hablar de filosofía, esta ciencia, esta disciplina que ha cautivado a los hombres y a las mujeres por más de 2000 años. Hoy lo vamos a encarar al tema, pero quizás de otro lugar, porque quizás todos nosotros estemos también a veces filosofando y no lo sabemos. Quien sí nos va a ayudar a contestar esta pregunta es Florencia Sichel, es profesora de filosofía de la Uva y tiene un libro de reciente aparición que habla justamente de eso. Florencia, ¿cómo andás? Y muy buenas tardes para vos. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué pregunta? No sé si les voy a enseñar a hacer filosofía, pero sí, mi libro ¿Y vos qué pensás? Es una invitación para que los chicos y las chicas se hagan muchas preguntas. Ahí vamos a arrancar con esto, preguntarse, preguntarnos. ¿Está, podemos decir, en la génesis de lo que es la filosofía? Sí, y yo diría también en la génesis de los seres humanos. O sea, no sé vos, pero yo creo que la gran mayoría de las personas nos hacemos un montón de preguntas todo el tiempo, solo que a veces no tenemos tiempo de responderlas. Y todo el tiempo, tal cual. Y yo me las hago desde las cosas más nimias hasta quizás las cosas más profundas, ¿no? Ayudanos a entender cómo con ese camino también podemos empezar a preguntarnos, a preguntarse y a pensar de una manera que la filosofía comience también a participar en nuestros razonamientos, nuestras ideas. Bueno, yo soy profesora de filosofía, como bien dijiste, y doy clases a chicos y chicas desde que son justamente muy chiquitos, desde primer grado. Y cuando digo que hago filosofía, quédense tranquilos que no es que yo llego y les cuento qué dijo Kant, sino que justamente lo que hago es generar un espacio para que ellos y ellas se hagan preguntas. Se hagan preguntas sobre el amor, sobre la libertad, sobre el tiempo, sobre la identidad. Preguntas que sí son profundamente filosóficas y lo que hacemos entonces es generar un espacio para que los chicos puedan pensar y puedan darle lugar a la curiosidad. Y un poco este libro busca eso, busca acompañar esas preguntas. ¿Y cómo fuiste armándolo a este libro? Porque es como un viaje, ¿no? Hay actividades, hay cosas para que uno vaya dejando anotaciones, después vuelva sobre ellas. ¿Cómo nació esta idea? Exactamente. Es un gran viaje que pueden hacer los chicos solos, idealmente a partir de los nueve años, y si no, en familia. Lo han leído muchas familias que me dijeron que está buenísimo para la noche, especialmente para el momento de la cena poder hablar. El gran hilo conductor son las preguntas, pero tiene experiencias, tiene actividades, tiene cosas que han dicho los filósofos y filósofas a lo largo de la historia. Y después tiene cinco capítulos que hablan del amor, de la libertad, de los seres humanos, del tiempo y de la felicidad. ¿Cómo es para vos esto de hablar de la filosofía desde otro lugar? Porque muchas veces también parece que esto ha sido una ciencia que quedó como a lo sumo para personas que tengan mucha capacidad de análisis, reflexión y pensamiento, ¿no? Como que medio elitista había una mirada con la filosofía. Bueno, no, 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 estoy radicalmente en la vereda puesta. Yo quiero creer que la filosofía tiene que ser algo abierto, accesible. No por eso, digo, cuando digo accesible, no es que cualquier cosa que digamos o hagamos es filosofía, ¿no? Por supuesto que hay una tradición, hay autores, pero también el asombro, la curiosidad, el hacerse preguntas son parte del origen que dieron justamente a la filosofía. Y para mí conectar con eso es algo que nos debemos todos. No importa que después les interese o no leer filosofía. ¿Cuál es alguna reflexión o algún concepto por ahí que podés tomar o tomás vos de filósofos o filósofas que llevas al libro y que por lo mejor nos pueden ubicar en esto que puede resultar quizás más cotidiano de lo que uno imagina? Bueno, me encanta. Mirá, a mí lo que me interesó en este libro, sobre todo porque está pensado para chicos y chicas, es mostrar que hay muchas respuestas, ¿no? Vivimos en un tiempo en donde a veces queremos tener para todo una verdad y justamente lo que propone este libro es, mirá, sobre un mismo problema hay un montón de formas de verlo. Entonces, tomo la felicidad, ¿no? Bueno, ¿qué es la felicidad? ¿De qué manera se puede pensar? La felicidad es algo que se consigue haciendo una cosa, es un proceso y sobre eso traigo la mirada de Epicuro, por ejemplo. ¿Qué dijo él? Epicuro es polémico, te lo aviso, porque Epicuro dice que la felicidad tiene que ver con la ausencia de dolor, entonces si no estamos sintiendo dolor, si vos ahora no estás sintiendo dolor, yo te podría decir que ya sos feliz. A eso decía Epicuro, ¿eh? Es polémico, es lo contrario, hoy en día sería todo lo contrario, nadie diría que sos feliz por el solo hecho de no tener dolor. Por eso está bueno, porque es bien controversial y después, bueno, tenés Aristóteles, por el contrario, que dice que la felicidad es un hábito, que hay que trabajarla, que tiene que ver con ir encontrando el punto medio en las acciones que vamos haciendo, ser prudente, ¿no? Entonces hay como diferentes visiones y después me importa qué le pasa al lector, qué creen los chicos y las chicas, qué es la felicidad, por dónde pasa, no sé, por tener más juguetes, por tener amigos, por... abro muchas preguntas así. Y el libro tiene eso de abrir, digamos, muchas preguntas y no necesariamente tener una respuesta definitiva, ¿no? Me parece que también la filosofía juega con eso, ¿no? Exacto, o sea, da muchas respuestas, lo que no te digo es cuál es la correcta, porque no hay una correcta. No hay una hoja de ruta que vos me puedas dar en el libro tampoco, no. No, esa te la debo, te la debo, pero sí me parece que lo más interesante es que ellos mismos puedan, a medida que van leyendo, ir viendo cuál les interesa más. Hay chicos que me dicen, Epicuro, me explotó la cabeza, para mí es esto, y hay otros que me dicen, no, mirá, me encanta, pero va por otro lado, y creo que de eso se trata. Y de esas experiencias, contame alguna, por ejemplo, que te haya marcado, por lo que te comentó algún chico o una chica, que tomó algún pensador que vos pusiste ahí que no imaginabas que iba a impactar así como lo hizo. Bueno, me van llegando varias, así como lecturas, en el libro yo pregunto, por ejemplo, que me digan alguna pregunta que sea personal de ellos, filosófica, y me han sorprendido con un montón de respuestas, por ejemplo, por qué la gente de vieja se va achicando, hoy me llegó un lector que decía eso, otro que me decía, una media polémica, pero la voy a decir, que es por qué los grandes, cuando se enamoran y se casan, ya no se dan más besos, observaciones que hacen los chicos de algo que nosotros naturalizamos, quizás, y ellos vienen a poner el ojo ahí. Está bien, vienen a molestar un poquito, que a la filosofía también le compete ese campo, me parece. Nos gusta, sí, que molesten, que molesten, que nos gustan. Que molesten. Bueno, Florencia, nos encantó la charla, recordemos entonces el nombre del libro, y esto, ¿no? Empezar y no tenerle miedo a hacerse las preguntas, ¿verdad? Exacto, y vos qué pensás entonces, está editado por Planeta, se consigue en todas las librerías del país, está pensado para chicos y chicas a partir de los 9 años y hasta los 101, me gusta decir, y en mis redes, Flor Sichel en Instagram, voy compartiendo todo, me pueden seguir por ahí. Gracias, Florencia, un abrazo para vos, ¿eh? Muchas gracias, un abrazo enorme. Bueno, está buenísimo este libro, yo lo tuve hace muy poquito, y en casa lo hemos también puesto en práctica. Las respuestas de los chicos son los más lindos del mundo, y las chicas también, por supuesto.